Personal perteneciente a la Ipocom, por encargo de nuestro señor general Enzo Roberto Hernández Moreno y nuestro señor coronel Néstor Molina Zambrano, vamos a salir a las calles, a lugares justamente para poder departir un poco de alegría y así mismo a familias, ciertas familias vulnerables y que de bajos recursos, entregarle un pequeño socio de canastas, en la cual todos los personales de la Ipocom están justamente siempre, como todos los años, dispuestos justamente a complacerlos y a pasar un momento de departirte de alegría. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video